Hola gente hermosa, ¿cómo están? Yo sé que están viendo este video promocional de parte mía Los invito a mi canal, en realidad, los invito a mi canal, es un video muy rápido, muy corto, muy flash, muy todo Es un video, o sea, es un video, es un canal de Pokémon, es un canal de Pokémon que se dedica simplemente a Pokémon No me voy a encasillar diciéndoles que es solamente Pokémon GO, hago Pokémon GO, hago Pokémon SPA Hago todos los tipos de Pokémones y juego los rooms y juego toda la mierda Hago streaming, hago de todo tipo de cosas, ¿ok? Hago salseo, hago un montón de contenido variado ligado específicamente a Pokémon Y quiero invitarlos a que se unan a este canal, a que lo miren, a que lo chequeen y se den un minuto de su tiempo O treinta segundos de su tiempo para que vean el canal y vean si les gusta o no Así que nada, los invito a que se pasen por el canal, a que vean los videos y si les gusta y me aman, como yo los amo Se suscriban, activen la campanita y estén atentos a los videos Estoy dispuesto siempre a escuchar opiniones, estoy dispuesto siempre a que me hablen, a que me escriban y que me pregunten cosas O que me propongan contenido adicional Así que nada, los quiero mucho, cuídense y los veo en mi canal de Shaggy Online Cuídense ¡Suscríbete al canal!